Hola chavales, hace unos días estaba viendo cual brawler subir al once y conseguir su hipercarga. Al principio estaba entre estos tres brawlers, pero finalmente me decidí por Maisie. Así que después de subirla y conseguir su hipercarga, era momento de probarla, así que vamos allá XD. ¡Hola! ¡Me cago en tu madre! ¡Me cago en tu abuela! ¡Hacken! 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 ¡Es hora de comer! ¡Pau!